Muy bien hermanos, aquí estamos de vuelta, es un buen día en Los Santos, son las 1 y 8 minutos de la tarde Y pues en este video, como ya vieron en el título, hoy vengo un poquito rebelde con mi paliacate Pero bueno, como les decía, en el título les voy a mostrar mi casa nueva Así es hermanos, así es, es esta casa que está abajo La verdad, ¡ay la verdad! ¡No ma! ¡Holy moly! Eh, creo que rebobinamos esto, ¿no? Por favor, sí, sí, ok, empezamos de nuevo, sí, sí, gracias, empezamos de nuevo Ok, hagamos de cuenta que no pasa nada, ¿sí? Y estamos viendo aquí los árboles y la ciudad ahí al fondo, ok Sí muchos, es como les decía, es aquí mi casa, les les mostraré como ya vieron en el título, esta es mi casa nueva Así es, tengo, tengo terraza, tengo, ustedes saben alberca, ¿no? Tengo alberca Y, y pues sí, es, es bonito tener una casa ¡Uy! Bueno, vamos a la entrada porque, pues obviamente no es la entrada, ¿verdad? La entrada está por delante Vamos, vamos Entre tantas hojas y, uy, ¿pero qué? ¿A dónde? Ah, sí, bueno En fin, ya que entramos por accidente, les mostraré mi cochera Aquí no están los mejores autos, pero aún así, son buenos autos Que aparecen poco a poco Ok, ok, miren, aquí a su derecha, digo, perdón, a su izquierda, podemos ver el bestia, el azul Podemos ver el nuevo carro, si muchos lo ubican, sí, muchos dicen que es mexicano, pero no me consta, no sé Aquí no sé cómo se llama, o sea, no, no, la verdad no sé mucho de los nombres de, de los autos de aquí en GTA, pero pues Están padres, están bonitos, están muy chidos Deportivos, clásicos, muy clásicos Bueno, que trae deportivo aquí también Aquí tenemos unas camionetas, son las camionetas largas, la extra large XL Y esta camioneta como que es de, digamos que para trabajos rudos, ¿no? Porque esta trae, demonios, ¿visi no me dejas pasar? Bueno Porque trae los vidrios blindados, o sea, aguanta unos cuantos disparos antes de que se rompa el vidrio Así es Pero bueno, creo que la cochera ya está vista Como les digo, no son los mejores carros que tengo, estas son una combinación de algunos Después les enseñaré la cochera de puro deportivo Vamos, esta casa es un poquito diferente a lo que yo estaba acostumbrado hasta que me di cuenta que vendían este tipo de casas Eh, sí, ya está, está Play 4 Pero bueno, veamos Qué tiene para ofrecernos la casa La casa nueva, ¿no? La tengo, no la tengo tan decorada, pero aún así está bonita Mira, aquí a su izquierda podemos ver una cocina Ah, sí, es la cocina donde pues hago mis huevitos, mis chilaquiles, mis lachas, mis changas Pues ustedes saben, ¿no? Aquí corto el queso y el jamón El microondas que si no lo uso, está muy chiquito, pero no creo que hay que pagar mis palomitas Vamos aquí, me pueden ver, ah mira, voy a beber un jugo Un jugo de apio y con zanahorías y, 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 que está, está muy bueno Bueno, ya pues La policía está afuera, está buscándome A ver si no se puede, a ver si no pasan por aquí afuera No, no, no creo que se metan a la casa, eh Policía Policía El tragaluz, ¿no? No, no se metan a la casa, pero en fin Como les decía, aquí tengo un elegante comedor Con muchas frutas falsas en medio Ok, ya pues Una chimenea Otra ventana Muchas ventanas, eh Por este lado tenemos La sala, muy bonita sala, por cierto Una gran pantalla, ustedes saben, un bunk Para quien se quiera poner un poquito loco Un telescopio Podemos ver a lo lejos Miren, miren, vamos a ver Vamos a ver, espiar ahí el maze bunk Muy bien, suficiente Lo malo es que no se puede salir a la terraza Que si no A ver, aquí podemos poner musiquita Pero por derechos de copyright no pongo Y luego me Me dicen Esta cosa tiene derechos de autor Y no Aquí tenemos una gran pintura Sí, sí Tres Me parece que son Entre búfalos y hipopótamos combinados Una elegante escalera Aquí una cascada que abarca dos pisos Qué bonita cascada Siempre me han gustado las cascadas Aquí podemos ver una harta de Digamos que un poco rara En 3D Pero bueno Aquí Aquí tenemos la zona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok No importa Ya, ya Aquí tenemos mi habitación Un poquito grande No lo puedo negar Un tapete Unos cuantos silloncitos Mi cama Aquí Y pues como les digo No puedo salir No puedo salir a la A la A la terraza, hombre Mi guardarropa Aquí está mi baño Un baño Con una cascada muy también elegante Oye, pues oye Yo quiero una cascada así en mi baño Un water Pues digamos que También muy elegante Que ni siquiera toca el piso Está flotando Y la bañera La bañera Y la regadera Muy bien Aquí estamos nosotros Excelente Una ventana Que no se ve para afuera Obviamente Pero bueno Suficiente del baño Mi cama Como ya vieron Aquí me hace falta una pantalla Pero pues ya que En la sala Esta es la segunda planta Y vamos a lo que viene siendo La tercera planta Hacia abajo O al sótano Como lo quieran ver Bien, aquí está la La cascadita Ay, sí La cascadita La cascadita Esa es su último piso Aquí tenemos una piel de vaca Pues sí Una piel de vaca café Y aquí está la Pues la cascada, ¿no? Aunque puede tener pececitos Y todo Pero pues No caben Pero en fin Tengo mis plantitas Aquí un arte Y ustedes saben, ¿no? Aquí para recostarse un rato Un librerito para leer O algo así Pero la verdad No me da tiempo Para todo el trabajo Y aquí tenemos La sala de planeaciones Aquí planeamos Todas las cosas Aquí tenemos Ustedes saben, ¿no? Sí, lo conocen Aquí donde tenemos Que sacar a Ravskowski De la De la De la cárcel Y pagará muy bien Pagará muy bien Nuestros laptops Computadoras El mapa de la isla Muy bien Pero sí, hermanos Esta ha sido Mi humilde casa Si se puede decir humilde O mi Gran casa No sé La verdad Sí me gusta Como les digo Hace poco La compré Y quería hacer Un video de mi casa Siempre tenía Mi típico departamento En los altos De los edificios Pero esta es una casa En Vinewood Hills Vinewood Hills Niggas Y me agrada Me agrada Porque tengo Una gran vista A la ciudad A ese castillo Que está allá Que no sé Ni qué rollo O sea Pero pues bueno Pero pues bueno Hermanos Espero les haya gustado Mi casa Espero les haya divertido Espero les haya entretenido Y pues no sé Nos vemos a la próxima Ya saben He estado subiendo Otros videos diferentes Algunos los ven Algunos otros No los ven Pero de todos modos Si no están suscritos Suscríbanse ¿Por qué no? Mira Dejaron una Dejaron Una patrulla de policía Aquí afuera Ok A ver Hay que robarla Devuelve Devuelve la moto Y vámonos Oh sí No te había robado La patrulla de policía Como que los Como que los policías Nada más vinieron Y dejaron a la patrulla Y se fueron ¡Ole, mole! ¡Ah! ¡Ole, monos! Voy a voltear Ok, ok Vamos Vamos a combatir El crimen, hermanos ¡Vamos! ¡Tien, eso! Venga, venga ¿A dónde vamos? No sé Venga ¡Señora, tiro! ¡Demonios! ¡Ole, mole! ¡Ole, mole! ¡En sentido contrario, manigas! ¡Porque soy la ley! ¡Ah! ¡En tiro! Voy siguiendo a ese valiente Voy siguiendo a ese valiente La cual no lo sé Pero yo voy siguiendo a uno ¡Ale, invisible! ¡Primera persona, hermano! ¡Primera persona! ¡Eso! ¡La abierta! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¿Sabes que acá no guardaré evidencia ¿Eh? Porque ya está muy chocada Y tiene mis guayas dactilares Aquí adentro Y la verdad la quiero O sea, no quiero No quiero problemas con la policía Vamos Tenemos que tirarla al mar Tirarla al mar ¡Oh! Ok Ok, ok, ok ¡Uy! Aquí estamos en lo que vendría Haciendo el Piar de Santa Mónica El muelle Aquí se llama El perro ¿Es del perro? Del perro Piar El Piar Pero bueno Esto será increíblemente épico Bueno, no tanto, pero sí Ya lo he hecho antes, la verdad ¡Al tiro, señor! ¡Al tiro, al tiro! ¡Al tiro! ¡Chines! ¡Me llevo un cristiano! ¡Al tiro, al tiro! ¡Aquí, salta! ¡Ole, mole! ¡Pfff! ¡Ugh! Y esa mona grabando O sea, ¿qué? ¿Ole? ¡Me lo vienen a hacer de bronca! ¡A la verta! ¡A la verta! ¡A la verta! ¡Tírale, tírale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ahí viene la policía! ¡Ahí viene la policía! Creo que aquí le dejamos, hermanos Creo que tengo que salir de esta Y voy rápido ¡Señorita, disculpe! ¡Ole, mole! ¡Primera persona, hermano! ¡Primera persona! ¡Eso! ¡La verta!